Hello, hello my friend! Si quieres aprender a utilizar la herramienta de AutoMix de Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video. Antes que todo pues quiero agradecer a todos los seguidores de este canal, ya somos más de 3.300 y vamos creciendo. Muchas gracias a todos. He recibido mensajes de todas partes, gente que habla hispana, gente que habla otros idiomas, francés, italiano, alemán. Entonces es muy gratificante que esta comunidad digamos que ya esté rompiendo la barrera del idioma. Me alegra mucho, gracias a todos ustedes por darnos like, por compartir y los invito a que continúen con esa costumbre de reventar ese botón de likes, de compartir. Así como yo no me quedo con esta información, con este conocimiento, quiero que nadie se quede con esto, que sean unos multiplicadores, unos replicadores del conocimiento. ¿Listo? Entonces arrancando, ¿qué es el AutoMix? El AutoMix es una herramienta que tiene Virtual DJ, no es exclusiva de Virtual DJ, ya que muchos reproductores lo tienen. Reproductores, ejemplo, como el Windows Media, el Winan, también electrodomésticos, como los DVD o los Blu-ray, poseen esta herramienta. ¿En qué consiste? Es una herramienta que me permite a mí empatar una canción con otra canción, o que termine una canción y arranque la otra canción. Entonces vamos a ver esta herramienta en Virtual DJ 8.3, donde se encuentra, cómo se hace para cargar las canciones, cómo se hace para administrar, cuáles son las herramientas que tiene, y dejar todo muy claro. Algo muy sencillito, no creo que nos vayamos a demorar mucho en este video, ya que esta herramienta muchas veces nos puede servir para qué. Ejemplo, tenemos el cumpleaños de un familiar, una prima, una hermana, y es el momento en el cual pues queremos también disfrutar la fiesta, queremos de pronto estar con la familia, gozando, no quedarnos ahí detrás de la mesa de mezclas. Entonces si sabemos que va a ser como una fiesta familiar, donde va a estar los más allegados a la casa, y pues nos dijeron que colocara la música porque saben que somos los DJs de la familia, entonces creamos una playlist con los gustos que nosotros tenemos, o que tiene la familia, y ponemos a sonar el PC o el Mac, lo que tengan, para amenizar la fiesta. Cierto, vamos a estar digamos que al control, pero sin embargo va a ser algo automatizado y vamos a poder disfrutar de estas fechas especiales. Entonces básicamente es para eso, es una herramienta que tiene Virtual DJ para que también los DJs en este tipo de ocasiones, o no sé de pronto para qué más le podemos dar uso, ya depende de cada quien podamos utilizar esta herramienta. Virtual DJ siempre se enfoca no simplemente en que la persona mezcle de un plato a otro plato, no, le quiere dar la mejor experiencia, la herramienta más completa que pueda existir en el mercado para el DJ. Eso es Virtual DJ. Entonces arrancando, vamos a ver dónde se encuentra. Desplegamos este menú horizontal y aquí en estos menús nos aparece este con las líneas cruzadas, esto significa automix, aquí está el de los pads, automix. ¿Listo? Nos aparece una lista, aquí esto está vacío. ¿Cómo hacemos para llenarlo? Podemos hacerlo uno a uno. Se me descargó en el plato, qué pena. O podemos también por bloques, podemos, por ejemplo, estas cuatro. ¿Listo? Esa es la forma de cargar nuestra playlist. Aquí en esta parte superior encontramos un botoncito, en el cual podemos encontrar algunas configuraciones básicas. Vamos a ver cómo funcionan. La primera, si descubrimos después de la fiesta que la selección de música que hicimos estuvo muy buena, que pronto el otro fin de semana vamos a tener unos 15 años de la amiga de mi prima y fui invitado o fui contratado. Entonces, en esta fiesta se pasó muy bueno con esta música. Vamos a guardarla y vamos también a colocarla en la siguiente fiesta de 15 años. Ahí podemos guardar y se nos guarda como una lista de reproducción. ¿Listo? Cuando de pronto cargamos muchas canciones de muchas carpetas y encontramos que de pronto en varias carpetas se encontraba el mismo tema, entonces podemos decirle, ¿quitar qué? Duplicadas. Y él va a hacer un recorrido por toda la playlist y las que estén duplicadas, estén dos o tres veces, las va a quitar y les va a dejar solamente una vez. Es quitarlas ya tocadas. Esto es cuando ya ha transcurrido unos 5 o 6 temas y tenemos muchas canciones aquí cargadas, entonces queremos decirle, quítelas que ya tocamos para no tocarlas. Aleatorio una vez. Entonces, al darle aleatorio una vez nos va a cambiar la posición de las canciones. ¿Listo? Aleatorio una vez, miren, nuevamente cambia. Entonces, él digamos que las desordena. En aleatorio, él las va a mantener en orden, pero la reproducción va a ser aleatoria. ¿Listo? Si queremos limpiar y queremos cargar unas nuevas canciones, entonces le damos en limpiar y él nos borra las canciones. Limpiar. Las va a borrar de aquí, de la playlist, pero no del computador. ¿Ok? Había una pregunta en un video anterior que había explicado precisamente sobre las playlists. Uno de los usuarios me decía, uno de los suscriptores, qué pena, me decía que él ya tenía la playlist creada, que cómo hacía para que al terminar una automáticamente empezara a reproducir la otra. Entonces, se hace mediante qué? La herramienta de automix. Si tenemos cargado, por ejemplo, aquí, esta de merengue, rumbero, una playlist, simplemente lo que hacemos es seleccionarla dándole clic en este botoncito. Con eso empieza el automix. ¿Listo? Vamos a seguir viendo las opciones. Entonces, dice auto-quitar las ya tocadas. Entonces, a medida que vayan siendo tocadas, ellas mismas se van quitando de la playlist. Se van quitando de aquí y no se van a borrar del computador. Si queremos repetir nuevamente la playlist, entonces le damos aquí en repetir y ya nos va a quedar configurado para que repita la playlist una vez más. Tipo de automix. Entonces, aquí encontramos los diferentes automix que Virtual DJ tiene. ¿Qué quiere decir el tipo de automix? Es la forma en la cual Virtual DJ va a empatar una canción con otra canción. En el modo inteligente, vamos a cargar una canción. Esta ya estaba cargada. Bien. Le damos automix. Una chica que... En el modo inteligente Virtual DJ, si ustedes ven aquí, esta es la canción que está sonando, esta es la canción que va a sonar. Virtual DJ genera unos espacios marcaditos acá y quiere decirte que ahí va a empezar, ¿qué? A mezclar. ¿Listo? Él considera, cree que esa es la mejor parte para mezclar una canción con la otra canción. Podemos decirle aquí el fade quitando la intro y la salida. Cuando hay canciones que tienen de pronto introducción y salidas, entonces Virtual DJ quita eso y mezcla en la parte donde se sientan los golpes, los beats o los bajos. Otra opción es la de quitar los silencios. Casi siempre las canciones guardan uno o dos segundos iniciando y finalizando. Donde usted da play y un segundo o dos segundos, no va a escuchar absolutamente nada hasta que empiece la canción. Entonces, si le decimos que quitar esos dos segundos o esos dos espacios en silencio, apenas arranque la canción, Virtual DJ va a empezar a mezclar. ¿Listo? Vamos a ver otra configuración, ¿qué más tenemos por acá? Sin quitar nada. Entonces, va a dejar los espacios en blanco, tanto al inicio como al final de las canciones. Y va a esperar a que se reproduzca toda, que termine toda para poder así arrancar la siguiente canción. Y por último, tenemos A, esa era. Ninguno desde el principio hasta el final. Entonces, digamos que es casi lo mismo que sin quitar nada. ¿Cuál es la diferencia entre las dos últimas? Ustedes dirán, pues, con quien dice, dije lo mismo. Que en esta va a haber un FADER. Quiere decir de que la barra se va a desplazar. Van a tener uno o dos segundos para poder mezclarse, así sean, en los espacios en silencio. Y aquí, va a dejar que termine y automáticamente arranca la que sigue. Entonces, en esta se mezcla sin necesidad de quitar nada. O sea, desde el segundo cero hasta el minuto 3.33 y eso es lo que mide la canción. ¿Listo? Y en esos espacios, él va a mezclar tanto al inicio como al final. Con un FADER de uno o dos segundos, dependiendo de cómo esté configurado. Y aquí, Virtual DJ va a dejar sonar todo hasta que termine y ahí sí arranca la siguiente canción desde cero. ¿Ok? En el modo inteligente, él va a escoger cuál es como el momento más adecuado para mezclar. Y siempre va a estar que, sincronizado los tiempos. También tenemos el Atomix Editor, que me permite a mí personalizar mis mezclas. Aquí está cargada la playlist. Y aquí, yo puedo decirle a Virtual DJ dónde quiero que mezcle, con qué tiempos, con cuál es la duración. Entonces, este editor ya es un poquito más complicado. Sin embargo, lo voy a explicar en el siguiente video. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. El próximo video va a ser sobre el editor del Atomix. Así que, si quieren ese video, por favor, revienten este video con muchos likes, compartan. Muchas gracias. Si llegaron hasta este momento, les agradezco. Y les deseo ya sea una feliz mañana, un feliz día, un feliz noche. Y que la pasen muy bien. Bye, bye.